Predicciones de Mr. Popo Celestial del 15 de noviembre del 2016. Conspiración roja contra el ilegítimo. Las cartas dicen. 1. Se sabe de una conspiración roja para salir del ilegítimo. 2. Presentan pruebas donde acusan a un alto rojo del régimen, esto es aislado a los narcos sobrinos. 3. Tragedia en el occidente del país. Arrasa con importante comunidad. 4. Nuevo atentado dirigido por alto del régimen. 5. Ataque y persecución contra miembro de un partido. 6. Mujer dará órdenes radicales de calle. 7. Algo ferrovial se descarrila dejará heridos. 8. En las filas rojas están molestos con el ilegítimo. Quieren su salida. 9. Se acerca al país la desesperación que traerá tragedia y hambruna. 10. Depósito pirotécnico estallará. 11. Capturan cargamento de droga en alta mar, será en una isla del Caribe. 12. Movimientos telúricos en el Caribe y Colombia. Días por venir. Lluvias causarán estragos en Caracas. Liberan a políticos. Uno de ellos será una sorpresa. Ataque a una iglesia. El diálogo no dará respuesta concreta. Habrá sonido de arma de fuego, decapitación en una cárcel. Rojos van a un funeral antes que acabe el año. Funcionaria del régimen está enferma. Accidente automovilístico, está involucrado un alto militar. Autobús se voltea en plena vía del oriente del país. Familiar de un alto del régimen se suicida porque está involucrada en un delito. Enfrentamiento entre cuerpos policiales. Gracias por ver este video, por favor no olvides de darle al botón de me gusta. De compartirlo y de dejar tu comentario. Gracias.